Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino Vamos a empezar introduciendo nuestro nombrecillo de personaje entre 2 y 10 caracteres A ver si nos lo coge sin problemas, aparentemente si Ya nos salen los anuncios, marcamos la casita para que no se vuelvan a aparecer más durante todo el día Y ahí vamos a comenzar, elegir personaje, guerrerito Una asesina Y una magallito, voy a coger aquí a la asesina Y ahí entramos Nombre que queremos poner, pues, tal cual Parece que no le gusta el nombre A ver si dejándolo tal cual, si le gusta Pues si, a si le gusta Pues nada, entramos Y a ver de que va el juego Vale, tenemos al asesina Tenemos ahí para movernos Tengo que figurarlo un segundo Ahí vamos De momento no hay nada de lag, podemos jugar decentemente, sin ningún tipo de problema Vemos que desde que le pegamos hasta que recibe el daño no tarda nada A pesar de que el seguidor, pues eso, está en China Vemos la habilidad especial Y también tenemos aquí para defendernos Nueva habilidad Interesante Mítico tic-tac Y tenemos estradas también A ver, pruébalo ahí Vale Me gustan las habilidades de la asesina Me gustan todas de daño Pega rapidito Y más enemigos todavía Otra habilidad aquí Lluvia de flechas No me la esperaba esa de una asesina Aunque de momento como no hay arquero Pues está bien Aparte vemos que ya ha desaparecido Igual simplemente era para la introducción esta del juego Escudito Es que da uno conmigo Lluvia de la vida Casi no nos pueden hacer daño Se mueve excesivamente rápido Nuevo bosecillo No sé qué personaje de algún juego me suena este bosecillo No sé de cuál Pero me recuerda al del personaje de otro juego Vale Parece ser que la defensa contra este no sirve de nada Y vale eso O te van a matar Ya le he matado Y con eso imagino que completamos el tutorial Como vemos la muerte pues está predefinida Vale Sáltame esto A ver Check in Tenemos algún correo pendiente por ahí Ahí tenemos modo campaña Vemos lo que nos consume Vemos la energía que tenemos No nos deja ir para atrás creo yo Nos muestra aquí todo lo que tenemos por pantalla Y entramos Ahora llevamos con el equipamiento básico del todo Vemos ahí daño 11, 14 Arriba Es que era uno con vida No tarde tampoco demasiado en morir Vemos ahí un par de golpecillos Vale, hay dos por aquí No sé si queda alguno por detrás Aparentemente no Pues nada, para adelante Completado Completado Eso es Ahí vemos para mejorar la ermita Aunque yo creo que lo mejor sería Primero encontrar armas mejores Y para la siguiente Lo he dicho de momento Solo podemos hacer lo que hice aquí en el tutorial Así que todo para adelante Vamos 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 Cofrecillo Ahí estamos Salta en esto Y eliminado Tres estrellitas Vemos el equipamiento que nos han dropeado Equipamos Vemos las mejoras Otra vez al inventario A ver ahora que nos quieren Otra vez el arma Todo bloqueado Nos lo muestran pero no nos dejan hacerle nada igualmente Con lo cual no nos sirve de mucho ya que está todo en chino A saber lo que hace eso Y para otra A ver si completamos el fluida y reclamamos todo lo que tenemos por ahí Cofre Las pocas moneditas Arqueros Este Vale Tenía que haber usado la defensa contra los arqueritos Cuando me hicieron eso Igualmente no llegaron a pegarme A ver tú grandote Bueno Arqueros Voy a decir ¿Dónde estás? Por abajo Por arriba Por abajo Aparentemente Ahí lo tenemos Ya casi está fuera Un golpecillo Y listos Como vemos los primeros niveles estos Pues muy muy fáciles Tres estrellitas Eso es Otra vez para el inventario Esto parece la mascota Que de momento no tenemos ninguna Lo tal sería que nos dieran alguna para comprobarlo ¿No? Esto supongo que será la misión Y ahora sí Parece que hemos completado el tutorial A ver Que nos pone por aquí un 2 Para mejorar las habilidades Lo malo que no sabemos chino Ya hemos secado Una de las habilidades Propias del personaje Supongo que serán pasivas Yo voy a empezar con las pasivas Lo dicho Había que saber chino Ya tenemos 0 puntitos Y los hemos usado todos Para atrás Inventario Este es mejor Y ahora hay que ver Que botoncillo era para equipar Ahí lo tenemos El de a la izquierda Es para equipar Esto es para vender Eso son los batiles que usamos Para mejorarlo Ahí saliamos todos Vemos ahí 5,71% En este momento Lo dejamos fuera Cierra el método Vamos a reclamar aquí todo 2.000 gemas 200.000 monedas 500 de energía Vemos que tenemos Para jugar durante Muchas, muchas horas Está bien el regalito Ese para comentar Una invocación gratis O armita Y a ver Que más tenemos por aquí A ver si nos dan mascota Entonces Ahí tenemos Nuestra primera mascotilla 200.000 monedas Que tenemos Y 1.500 de gemas A ver Es que no pone números De por 10 Ni por nada Entonces no sé si tal Vamos a probar este Que es el más caro de todos A ver Que nos da una armadura Y aquí Bueno Lo tal sería hacer Una de estas De por 10 Luego nos da Para otra más de estas Y se acabó Lo que se daba Aquí son los anuncios Cerramos Vemos a nuestro personaje Los otros dos bloqueados Inventario Última opción 235 Vemos que este es el mejor de todos Y más 32 Pues eso Equipamos Simplemente esta apariencia Y aparte nos dan Pues Una serie de bonus Tenemos aquí Esto también Ya lo vamos a equipar Se ve igual Aquí la amiga Lo que pasa que Es mejor Este Ah mira Nos dejan tener los dos Nos dejan tener los dos Equipados Eso es que no lo esperaba Tenemos aquí dos De hecho tenemos aquí Un huequito más Podemos poner hasta un tercero Supongo que sea para ganarle Los bonus Un arma Y unos pantalones Podemos poner otro armita más Y unos pantalones Interesante Vale Pues dejamos así aquí a la amiga Y pues a luchar Creo yo No sé si en el inventario Es que las dagas me parecen muy cutrosas Para mejorarlas Para gradearlas ahora mismo No quiero malgastar materiales Entonces otra serie Veniéndonos aquí a la siguiente Y entramos ahí También tenemos ahí Para hacerle blitz De momento No le vamos a hacer blitz Y a furaco aquí Vamos allá Cuidado con estos Uno fuera Y otro también Vamos Húrrales ahí Arqueritos eh Todo fuera Lo bajo Gosecillo Estamos a nivel 4 Y el gosecillo ya está fuera Y completado esto Bien Salimos Y bueno Más o menos Como vimos ya de aquí va el tema Ahora nos toca Como dije Estar un muy buen rato Completado de un geons Y a ver si conseguimos mejor equipamiento Porque este tenemos Es muy cutroso A ver que nos quieren aquí ahora Antes de acabar No nos dicen nada Vemos que tenemos aquí este Que es nuevo Son iguales Que son todas las armas Muy básicas De momento Creo que nos obliga a mejorarla A ver si con eso ya completamos La misión Pues no No era con ese Y a ver si aquí Eso está bloqueado De momento Pues nada Como no sabemos si no Y no tengo ganas Ahora de rayarme la cabeza Para ver que es lo que quiere Que hagamos aquí Y nos da este objeto Pues yo lo hubiera dejado yo por aquí Nos vemos Chavales 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 Chavales